¡Suscríbete! Atención, voy a dirigir esta operación personalmente. Estamos buscando a una de las personas más brillantes que han trabajado en XCOM. No sé a qué nos enfrentamos, pero sé que esa persona está ahí fuera y no permitiremos que nada se interponga en nuestro camino. Comandante, le aconsejo que nuestras fuerzas se equipen con las armas que hemos obtenido en el campo de batalla. Sus características pueden ser muy valiosas en esta misión. Cierto, doctor. Equipémonos. El traje EXO da a nuestros soldados la resistencia y fuerza necesarias para manejar armas pesadas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En posición para despliegue. Gracias. Nos escondemos. Bien. Bien. ¿Qué? Ya tenían que ser víboras. Aunque comparto sus reservas hacia esta especie, hay algo distinto en estas criaturas. Parece que no se han desarrollado por completo. Quizás sea una fase inicial de crecimiento o un organismo precursor. Mientras no sea la prueba de balas, hay muchos cráneos aquí abajo. Cráneos humanos. Alguien ha estado decorando este lugar. A la orden. A la orden. Voy. Queda claro. Jefe central, he restaurado algunos fragmentos de los registros personales de Valen. Enviaré de inmediato lo que pueda. Enviaré de inmediato lo que pueda. Probando dictado de sistema. Esta es la primera entrada de la doctora M. Valen. He tardado más de lo que pensaba, pero el sistema energético secundario ya está en funcionamiento y puedo dedicarme a algo más interesante. ¡No puedes conmigo! ¡Nos han descubierto! Solo lo mejor. Blanco inutilizado. Confirmado. ¡En marcha! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Poniéndome en guardia! ¡Eres historia! ¡Recibiendo tiros! ¡Los tengo encima! ¡Ya no es una amenaza! Parecen los restos de un laboratorio genético alienígena. Viendo los daños que tienen estas unidades de contención, es fácil imaginar el trabajo que se realizaba aquí. Vivía aquí. ¡Se traía entre manos, Valen! ¡Se traía! ¡Se traía entre manos, Valen! ¡Eres historia! ¡Se traía! ¡Se traía entre manos, Valen! ¡Hasta la noche! ¡Se traía a la proleta! ¡Se traía entre manos, Valen! ¡Se traía! ¡Felicidades! ¡Vende! ¡Se traía un 83%! ¡Se traía de los aros! ¡Eres historia! ¡Eres historia! ¡Felicidades! ¡Estoy en marcha! ¡Es un roce! ¡Allá voy! ¡Ya voy! ¡Baja confirmada! ¡De acuerdo! ¡No hace falta repetirlo! ¡Ya estoy! ¡Voy! ¡Voy! Mientras intentaba recuperar materiales de un sistema de almacenamiento en apariencia inerte He encontrado algo impresionante Una unidad de criostasis intacta y ocupada Esto lo cambia todo No sé si me gusta como suena eso Bien, me muevo al objetivo Me dirijo a la posición indicada Parece que Valen tenía mucha ayuda ¿De dónde sacó a esta gente? ¡Andando! ¡Claro que sí! ¡Por fin! ¡Poniéndome en guardia! ¡Explorando! ¡Ven y verás! ¡No los perderé de vista! ¡Guardia! ¡Explorando! He desviado la señal emitida La unidad debe de haber resultado dañada durante la refriega que tuvo lugar aquí El mensaje completo está en camino En toda esta zona hay un gran peligro biológico Los alienígenas potenciados genéticamente presentes en esta región Preocupan enormemente a la población civil No hay que acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia Hay que evitar a toda costa el contacto con estas formas de vida Esto no es un mensaje Es un aviso Voy hacia allá Vamos a movernos Recibido Allá voy ¡Desde luego! ¡Afirmativo! ¡Cubriendo! ¡Explorando! ¡Senguacia! ¡Estoy escuchando! ¡Se aproximan señales biológicas a su posición! Los datos son erráticos Es complicado determinar la ubicación ¿Cuántas señales, doctor? Ahora mismo no puedo saberlo ¡Flanco neutralizado! ¡Flanco neutralizado! ¡El enemigo me tiene flanqueado! ¡Flanco neutralizado! ¡Flanco neutralizado! ¡Atención! ¡Eliminado! Lo logré. He eliminado los bloqueos genéticos del ADN de los especímenes y han brotado los rasgos contenidos. Los sujetos alfa y beta son prometedores, pero el gamba me parece el más interesante. ¡Ajustando tiro! ¡Así se hace! ¡No te dolerá mi pit cap! ¡No te dolerá mi pit cap! ¡Muerto! ¡No te dolerá mi pit cap! 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 Enemigo eliminado Bien Eso no me gusta Me quedo sin munición en el arma Creo que estos son los últimos jefe central No detecto más señales Entendido Acabemos con ellos y busquemos a más Aquí llegan disparos Me necesitaría algo de ayuda Creo que necesito ayuda Jefe central Detecto un gran descenso de temperatura justo delante Una bajada así no tiene explicación natural Doctor, algo me dice que tendremos problemas mucho peores que ese Dos años no le ha awarding a alguien a ellos ¿Y por qué? Ya no es una amenaza. Me he quedado sin disparos. Ordenes confirmadas. Marchando. Blanco abatido. Venga, espabila. Necesito un poco de munición. Muerto. Pocas cargas. Asunto resuelto. ¿Has visto eso? ¡El enemigo me tiene flanqueada! ¡Está dolido un poco! ¡Aquí llegan disparos! No lo encuentro bien. ¡Cobrid mi flanco! ¡Vaya! ¡Eso ha dolido un poco! Jefe central. Detecto un rastro débil de ADN humano en el interior de las instalaciones. Puede que sea... Hostil neutralizado. ¡Una muesca más! Según lo previsto. ¡Necesito suministros! ¡Te he recargado! ¡Baja confirmada! ¡Allí voy! Órdenes confirmadas. ¡En marcha! Hostil neutralizado. Los sujetos Alpha y Beta siguen mostrando variaciones exageradas y erráticas de su comportamiento tradicional. Pero el sujeto Gamma se ha convertido en algo completamente distinto. Sus ojos esconden una inteligencia que jamás había visto en ningún especimen sin modificar de su especie. ¡Me muevo a la posición! ¡Me canso de esperar! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Me muevo a la posición! ¡Vuelvo al combate! ¡Es hora de matar! ¡Estoy en marcha! ¡Me vendrá bien el ejercicio! ¡Tengo los ojos bien adiertos! El grado hasta el que los ancianos alteraron la composición genética de sus razas subordinadas no conoce límites. Nunca antes había visto un macho de esta especie. ¿Es una forma de control poblacional o algo más? ¿Es esto lo que le espera a mi propia especie? No sé si podemos evitarlo. ¡Ahí no se lo hubiera! ¡Ya me ocupo! ¡Allá voy! ¡Voy a ello! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! He cometido un grave error. Comandante, a veces deseo que estuviese aquí para controlar mi ambición. El sujeto Gatma se ha escapado. Un temblor ha creado una fractura ínfima en la unidad de contención. Pero suficiente para que la criatura rompiese el metal como si fuese cristal o una fina capa de hielo. Maldita sea Valen, ¿qué ha hecho? ¡No hace falta repetirlo! ¡Me dirijo allí! ¡Allá voy! Si se mueven, disparo. Con los escasos recursos de los que dispongo, quizá debería haberme centrado en un solo sujeto, y no en los tres que ahora investigo. Muy pocos miembros del personal se sienten cómodos en la instalación de contención, y debo observarlos constantemente. Aún así, los posibles beneficios compensan con creces las preocupaciones. Aunque admito que la intranquilidad respecto al sujeto Gatma es... contagiosa. ¡Allá voy! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Me largo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelvo al combate! ¡En guardia! ¡Guardia confirmada! Fischer fue en busca de la criatura. En buena hora. No vio a Gatma, pero encontró varios huevos juntos. Los primeros análisis indican que pertenecen a un reptil. Si Gatma se está reproduciendo, quiere decir que se ha comunicado de algún modo con otros miembros de su especie. Que estamos perdidos. Posición confirmada. Esa es... Valen. Imposible saberlo a esta distancia. Las señales de vida quedan ocultas por... Creo que este es el sujeto Gamma. Valen ha creado un rey víbora. Lo que nos faltaba. Esa es el punto de affirmative. Y la simpleza deiceless. Si no climbs la fie. En la quarta. Lo que me aleiras. Seguimos el seguimiento. Aquí, toma Parece que las creaciones de Valen no le van a poner las cosas fáciles Esté alerta ante movimientos rápidos cuando empiece a reposicionarse Este pistaje es duro Voy a la posición designada ¡Me han hecho daño! Desviado Vale, esto va mal ¿Quieres más? Creo que necesito ayuda Voy a atentar a la suerte ¡Allá voy! ¡Maldita sea! ¡Lo rompen! El aliento concentrado de esa criatura tiene una temperatura extremadamente baja Si se expone a él, sus tejidos podrían sufrir graves daños Puedes saberlo, doctor ¡Creo que me han dado! ¡Me han hecho daño! Jefe central Estoy extrayendo todos los registros del Rey Víbora Lo he visto Un instante En la instalación de contención Gamma Ha creído mucho desde que se escapó Si no hubiese llevado el resto del equipo Estoy seguro que ya no estaría aquí ¡Esta es para ti! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Piñaba! ¡Piñaba! Los pocos exploradores restantes detectan aumentos importantes en la biodensidad de la zona Queda claro No estamos solos No puedo seguir engañándome Gamma se está comunicando con otros de su especie Los huevos Jefe central La conclusión de la doctora Valen es clara El Rey Víbora seguirá contando con refuerzos hasta que acabemos con él Deben concentrar sus esfuerzos Es una especie de grieta psiónica Me cuesta comprender por qué la doctora Valen permitió que tuviera esta capacidad Intenta escapar Acaben con él antes de que huya ¡Maldita sea! Se ha escapado Algo me dice que volveremos a ver a ese dicho Si la ocasión se presenta de nuevo debemos aprovecharla Si la ocasión se presenta de nuevo debemos aprovecharla Podemos acabar con el resto de criaturas y asegurar la zona ¡Maldita sea! Vamos a por ellas ¡Marchando! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Más señales de vida de ninguna clase. La cueva está despejada. La cueva está despejada. La cueva está despejada. La propaganda nunca ha sido tan atractiva. 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 Dudo que esta sea la última vez que veamos al pequeño experimento de Valen, comandante. Será mejor estar atentos por si vuelve a aparecer. Prepárese para saltar a la fama. La propaganda nunca ha sido tan atractiva. La propaganda nunca ha sido tan atractiva. Vamos aederrar. Dudo que no puede estar atractiva. Después de que acabe la guerra, debería meterse a modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes hambre o quieres darte un placer? ¡Burgera, vete al lugar donde comer! ¿Cree que a los ancianos les gustará esta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto demostrará ser un paso importante hacia adelante. El jefe central Bradford ha corroborado en persona que la gigantesca unidad de primera línea conocida como Mutón solía ser aún mayor que el espécimen que hoy tengo delante. La criatura tiene una temperatura demasiado alta para ser un cadáver, lo que resulta desconcertante. Debido a las estrechezas de la... ¿Qué trama es los segadores y tú, comandante? He oído que se comen a todo el mundo. ¡Eso si no te traicionan primero! ¡Poniendo rumbo al sector australiano! Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. Intentando establecer contacto regional y local. Si estos son los pilares que sustentan tu resistencia, atacaré tus cimientos. Poniendo rumbo al sector del este de África. ¡Poniendo rumbo al sector australiano! ¡Poniendo rumbo al sector australiano! Gracias por ver el video. 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 Uno de los contactos de la resistencia 10 cross pacificadores de Adven están realizando un barrido cerca de un puesto de la zona. Los alienígenas no dudarán en matar a todas las personas que encuentren, así que debemos proteger y eliminen a todas las puertas hostiles. Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden, los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos. Vayan, vaya y ayúdenos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. Ubicación confirmada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi vida está en sus manos. Sé dónde estás. Enemigo eliminado. Me han localizado. ¡Gracias! ¡Queda claro! La culpa es solo... La culpa es solo... ¡Aquí lo que necesito ayuda! ¡Cubrid mi flanco! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Esto está que arde! ¡Fuck! 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 ¡Solo le ha arrozado! ¡A su adolente! ¡En marcha! ¡A su adolente! ¡A su adolente! ¡Desviado! ¡Fuck! ¡Fuck! Te... te haré caso ¡Está muerto! ¡Tiene que estarlo! ¡Marchando! Posición confirmada Tiro desviado Me dirijo allí Blanco abatido ¡Bort estaría decepcionado! Nos queda munición ¡Estamos a salvo! Comandante Adven no retrocede Tienen unidades en la zona que no hacen caso de nuestras fuerzas Solo para poder disparar mejor a los civiles Acabe con esos maldadidos El equipo de la resistencia se encuentra a salvo Están ayudando a los demás supervivientes Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando Necesitamos que vayan ahí Antes de que los alienígenas masacren a esas personas ¡El fuego se está descontrolando! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Vamos! 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 de acuerdo ayúdalos afirmativo 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 ¿Qué hay ahí? Confirmado. ¡Voy hacia allá! ¡Eso haré! ¡En marcha! ¡En seguida! Hora de centrarse. Sin demora, no puedes escapar de mi punto de mira. ¡Eso es todo! El blanco está marcado. El blanco está marcado. ¡No! 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 Supongo que está bien Blanco duro, daños mínimos Entendido, en movimiento Ya no le he dado Me quedo sin munición en el arma Afirmativo, en camino Guardia Aaaaaah Siempre te encontraré Siempre te encontrarás A ese le he dado fijo Alcanzadlos y derribadlos Eso haré Vale, esto va mal Eliminado Estoy sin munición Danme tiempo para recargar Arde fácilmente Enemigo abatido Remlin, atención médica Todo cubierto Vale, voy Venga, espabila Necesito un poco de munición Tengo heridas graves por aquí No 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 Necesito munición Estoy en marcha No puedes esconderte Voy a necesitar Voy a necesitar más munición en breve En marcha a las coordenadas designadas Voy a necesitar más munición en breve Munición en las últimas Munición en las últimas Te haré caso Te haré caso En el blindaje Te haré caso No 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 ¡Nos disparan! Menas 1-5, han asegurado a los civiles restantes y no hay más contactos hostiles visibles. ¡Buen trabajo! 20 años de paz y prosperidad no se verán desechos por los actos temerarios que han cometido hoy unos cuantos disidentes descarriados. Apoyamos a los ancianos, confiamos en su juicio y superaremos esta crisis. Mientras quede un segador en pie, puede apostar a que seguirá luchando. Con el dedo en el gatillo. Hola, comandante. Corriendo rumbo al sector 2, Australia. No estoy muy seguro de qué haré con este mundo cuando los ancianos sigan con lo suyo. Puede que lo convierta en una reserva de caza interesante o quizás suelte a todos los supervivientes para que luchen entre sí a ver qué pasa. Hemos tenido algunos soldados heridos que precisan de tratamiento tras la última operación secreta. Con unos cuantos días de descanso estarán listos para volver. ¿No? ¡No! ¡Suscríbete! Lo encubierto es lo nuestro. Esperemos que su gente esté a la altura. Del mismo modo que tú has adaptado tus campañas para avivar la resistencia, yo adapto las mías para cumplir la visión de los ancianos y cobrar mi recompensa. Comandante, debemos estar atentos por si los elegidos intentan sabotearnos. No podemos perder más tiempo. No debemos perder de vista a esos elegidos, comandante. Parece ser que cuentan con ventajas únicas en combate que debemos evitar. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Los alienígenas han hecho una fuerte declaración de intenciones al colocar estas enormes criaturas como unidades de combate de primera línea. Dudo que creyeran que alguien se atrevería a resistirse ante la presencia de un mutón. No encuentro palabras para describir las dificultades que hemos tenido a la hora de manejar a esta criatura, llamada cariñosamente el sin cara por nuestras tropas. La forma nebulosa de su estructura física, que incluye una capa exterior semisólida y maleable, parece degradarse lentamente ahora que la criatura ha expirado. También emite un olor acre cada vez más fuerte conforme pasa el tiempo. Siento gran admiración por el valor y la tenacidad mostrados por nuestros soldados en combate. Se enfrentan a un enemigo bien armado y adiestrado, pero su lealtad a la causa jamás flaquea. Debemos seguir el rastro de esa criatura, comandante. A la doctora Pallen le preocupaba mucho que los sujetos de prueba se escapasen. Tenemos que localizar a esa vígora y acabar con ella. También debemos prepararnos por si encontramos a los dos sujetos de prueba restantes, los que no hemos identificado aún. Seguramente sean capaces de escapar a través de grietas iónicas y podrían estar en cualquier parte. Comandante, hola. Vi a Taigan murmurando consigo mismo en uno de los pasillos. Ni siquiera creo que me viera. Bradford confía en él, pero yo me mantengo vigilante. El cazador de los ancianos persigue algo en esta zona. Contactos regionales localizados. Contactos regionales localizados. Gracias. Gracias. No es ninguna vergüenza admitir lo que admiro tu resolución ante adversidades insuperables. Yo nací de la batalla, del deseo de enfrentarme a mis enemigos en combate y no rendirme ante nadie. En ti veo una sombra de mi propia creación. Avenger trazando nuevo rumbo. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Si los ancianos me han bendecido con algo es con paciencia. En este caso, las cosas están yendo más rápido de lo que esperaba. En este caso, las cosas están yendo más rápido de lo que esperaba. Como desee, comandante. ¡Shh! Avenger trazando... PONIENDO RUMBO AL OESTE DE ÁFRICA Anten tiene la zona de operaciones muy vigilada, así que debemos proceder con cautela. Si optamos por enviar tropas que Anten no tenga fichadas, disminuirán las posibilidades de que nos detecten. Anten no tenga fichadas, disminuirán las posibilidades de que nos detecten. Anten no tenga fichadas, disminuirán las posibilidades de que nos detecten. Anten no tenga fichadas, disminuirán las posibilidades de que nos detecten. Anten no tenga fichadas, disminuirán las posibilidades de que nos detecten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comisión, 5 por 5. La resistencia ha asaltado un convoy de alguien que pasaba por esta zona. Y ha logrado inutilizar uno de los transportes. Quieren que recuperemos el contenido. Es probable que ya haya refuertos enemigos dirigiéndose a la zona. Pero vamos a regularla. Neutralicen a todos los contactos enemigos. Recuperen todo lo que puedan. Menas 1-5. El convoy de Adven inutilizado está ahí delante. Ataquen y eliminen a las fuerzas enemigas. Adven tiene la zona de operaciones muy vigilada. Así que debemos proceder con cautela. Si optamos por enviar tropas que Adven no tenga fichadas. Disminuirán las posibilidades de que nos detecten. ¡Vamos, vamos, vamos! Puedo lograrlo. Me muevo. Enseguida. Recibido. Estoy vigilando. Recibido. Cubriendo. Explorando. Funiéndome en Wallia. Ya no es una amenaza. Las han visto. ¡Parecen marchar! Nuestros contactos de la resistencia han oído rumores de que hacen trepar un sistema. ¡Enemigos pacificados! ¡Poniéndome en guardia! Empieza mi guardia. Perdida. Perdida. Y acabaré con esto rápido. ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! No nuestros soldados se resientan del combate. Solo hay que darles tiempo para que se repongan de manera adecuada. Hemos detectado la señal de energía de la asesina de los elegidos. Se aproxima a la posición del pelotón, comandante. Los ancianos tienen muchos dones. Allá donde te ven, me envían. Puede que los alienígenas hayan cambiado el diseño, pero estos monstruos no son mejores que los de la magia. La próxima vez le doy. ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Avanzo! ¡Apenas le ha dado! ¡Recibido! ¡El disparo no ha dado! Veré cualquier incidente. ¡Nada! ¡Munición en las últimas! ¡Sí! ¡Si tú lo dices! ¡No! 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 O niżado! ¡No! 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 ¡Full! ¡No! Poca Munición! A sus órdenes. Hostil neutralizado. No todos los nacidos de manos de los antianos somos iguales. ¡Vaya ayuda baja! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡Voy a necesitar ayuda! Con cada aliento que exhalo. Disfruta de estos alientos fugaces mientras duren. ¿Así que has rescatado a uno? Dudo que sea el último de tus soldados que capture. Tienen al elegido al alcance. ¡Elimínenlo! Soldado abatido, tráiganlo de vuelta cuanto antes. Solo es un arañazo. Solo es un arañazo. Lo pagarás, Caro. No entiendes ahora. Si los ancianos hubieran esperado más, yo no estaría aquí. Voy hacia allá. Voy hacia allá. Con mi plena confianza. Volviendo a los Unidos a todos a todos aquí. Entendido. ¡En movimiento! ¡Vuelve ahí! ¿Qué está pasando? Los humanos compartís un sentimiento de lealtad enviable, aunque estéis ante una muerte segura. Ya estoy ¡Felguardia! Nada Seguro que no lo puedes hacer mejor Instala las fuerzas de los opciones a que me sirvan ¡Vuestros ojos os engañan! Este mundo ofrece muchas promesas Solo hay que mirar más allá de sus habitantes actuales ¡Esto es para ti! ¡Mi poder te marca! He visto un poder mucho mayor que este Ha dado en la coraza A ese le he dado fijo Han servido con honor y han cumplido su deber con los ancianos ¡Voy! Bienvenida sea la oscuridad Cuando te acercas a una maestra de verdad No es vergonzoso desesperarse Allá voy ¡Listo para atacar! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ordenes confirmadas! ¡Marchando! ¡Afirmativo! ¡Cubriendo! ¡Guíeme! Vigilo atentamente ¡Guardia! ¡Guardia! Supongo que está bien No lo tengo No lo tengo ¡En marcha! Te... te haré caso El otro mundo te aguarda ¡Estamos corriendo gente! Solo retrasas lo inevitable Debo moverme Tus soldados morrano y comandante Pero lo harán con honor Esperaba mucho más del gran Nexcom Voy a la posición designada Te pondrás bien Mi cao Confirmado No tienes nada roto Te pondrás bien Caminamos hacia la luz ¿Qué hay ahí? Ubicación confirmada Vale, voy La tormenta se recrudece Su miedo crece, comandante Supongo que me contará muchas cosas de vuestras operaciones ¡Toma esa! Tu habilidad no da para más Está decidido Esto aliviará el dolor ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa! En paz con el mundo. Puede que siga con vida por ahora, pero se le acaba el tiempo. Me doblo, pero no me rompo. Acabaré con esto rápido. Te... te haré caso. Sigue en movimiento. Haces que resulte demasiado fácil. Órdenes confirmadas. Marchando. No te muevas. Te recuperarás. Ven, Gajal. Ven, Gajal. Ven, Gajal. Obedezco Recuerda tu entrenamiento Está claro que no sabes controlar el poder de los ancianos Golpe exigente Vuelvo a las sombras Con la misma rapidez que caen ante mi, me revelarán tus secretos, comandante Si, si tu lo dices Levántate y regresa al combate ¿Te atreves a...? ¡No! ¡No! Voy a la posición designada Voy a la posición designada Necesito evacuación cuanto antes Por la causa Tendrás que hacer lo mejor que eso Afirmativo 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 Se acerca la ola Se acerca la ola Me aguarda un montón de información Solo tengo que arrancarla de las profundidades de la mente debilitada de tu soldado Debo concentrarme Debo concentrarme Me esperaba algo más A ese le he dado frijo Necesito un poco de munición En un tiempo parecía inconcebible que pudiera caer en combate Ahora, se ve que me ha superado de nuevo Menas 1-5, estado confirmado Todos los enemigos han caído y la zona es segura Menas 1-5, estado confirmado Misión cumplida Hemos demostrado que a los elegidos se les puede herir Ahora tenemos que intentar acabar con ellos definitivamente Incluso ahora, el enemigo acecha en las sombras Tramando para destruir todo cuanto hemos construido Para volver a sumirnos en el caos del viejo mundo Solo juntos podremos plantarles cara Unidos en el amor de los ancianos, venceremos Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Los elegidos de los ancianos son de una resistencia increíble Pese a nuestra victoria de hoy Aún tenemos mucho que aprender Si queremos acabar con ellos para siempre Nuestra victoria de los ancianos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.